Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy os vengo a enseñar una operativa que he estado haciendo dentro del mercado criptográfico en las últimas 24 horas. Como ya sabéis, hemos tenido una gran caída dentro de todo el mercado, en donde muchos proyectos han acabado en rojo. Ahora poco a poco se están empezando a recuperar y eso lógicamente nos viene bastante bien, ya que al fin y al cabo quien estaba en pérdidas pues ahora habrá recuperado algo de dinero y quien llegó a comprar en el momento en el que cayó todo el mercado ya estará teniendo algo de ganancias. Así que me alegro mucho por todas estas personas. Pues bien, yo el día de ayer aproveché para intentar recomprar algún que otro proyecto, por eso siempre se dice que va bien el hecho de tener liquidez. Estuve invirtiendo algo más dentro de Ethereum, al ver las grandes caídas que teníamos. Compré también en Cardano en los 0.28 y pico y también he ido comprando alguna que otra memecoin, la cual iba saliéndome dentro de la red de Solana, de Ethereum y demás, con la esperanza de que en algún momento pueda acabar repuntando, pueda acabar explotando y que lógicamente se le pueda llegar a sacar un grandísimo beneficio. Pues bien, alguna persona por el grupo de Telegram, y podéis ver el mensaje sin ningún tipo de problema, de repente accedió dentro del grupo y dijo ¿qué opináis acerca de la criptomoneda de Simpsons Prediction? Esto lo hizo el día de ayer cuando la criptomoneda tenía un precio bastante ridículo y la verdad que me llamó la atención. ¿Qué es lo que acabé haciendo? Pues bien, compré casi 300 trillones de la criptomoneda. Más de 200, fijaros lo tengo por aquí, 234 trillones de lo que viene siendo el propio proyecto criptográfico y lo voy a estar holdeando a lo largo de los siguientes días o incluso el próximo tiempo. Estamos hablando de un proyecto criptográfico que tiene más de 12 ceros a la derecha, así que imaginaros todo lo que pueda acabar pumpeando y que a día de hoy su capitalización de mercado es de tan solo 13.000 dólares. Así que imaginaros todo el empeño que puede llegar a tener positivo, todo el gran crecimiento que puede tener a lo largo del próximo tiempo y hasta dónde puede acabar llegando. Tengo que recordaros que yo no soy ningún tipo de asesor financiero ni nada por el estilo y que estos vídeos simplemente los hago a modo de enseñaros de qué forma estoy invirtiendo dentro de esta criptomoneda. No creo que vayamos a ser millonario ni nada por el estilo y esto es simplemente una inversión para mí. Si alguna persona acaba adentrándose dentro de esta cripto o hace cualquier tipo de historia, esto ya es cosa vuestra, así que tened mucho cuidado. Y diréis, ¿por qué me estás enseñando todo esto? ¿Qué me quieres decir? Pues bien, he comprado la criptomoneda el día de ayer, no sé exactamente a qué hora la acabamos comprando, pero sí que es verdad que la compramos a un buen precio. Adquirí el propio proyecto criptográfico y fijaros lo que ha pasado esta noche cuando todo el mercado se ha ido recuperando. Hemos empezado a tener grandes subidas de precio, lo que en su pico máximo ha dado más de un 40% de beneficio. Mi inversión, que fue de menos de 60 dólares, había convertido en una inversión de más de 80, casi 90 dólares. Es algo bastante bueno y a momento de ahora sí que es verdad que hemos vuelto a sucumbir en alguna pérdida. Esto ya mucho más de lo que llegué a comprar el día de ayer, pero es cierto que ya las ganancias no se ven tan exageradas. Pero lo bueno de todo esto es que estamos hablando de una criptomoneda que se llama Simpson, que esto en cualquier momento puede viralizar. Estamos hablando de un proyecto que a día de hoy tiene más de 12 ceros. Fijaros la grandísima cantidad de ceros. Tenemos 13 ceros a la derecha, es una locura. Y tenemos una capitalización de mercado de tan solo 13.000 dólares. Ya está listado dentro de algún exchange importante. Y en este momento, pues la verdad que me parece algo interesante. Creo que en cualquier momento puede acabar pumpeando ya nada que quitemos algún que otro cero. Pensad que en el momento que lleguemos a 100.000 dólares es un por 10. En el momento que lleguemos a un millón es un por 100. Y en el momento que lleguemos a 10 millones, por poneros un ejemplo, estamos hablando de un por mil, de la cantidad de dinero que hayáis empezado a invertir. Si es como en mi caso, que invertí unos menos de 60 dólares que fue por probar en esta criptomoneda, estamos hablando que a nada que elimine una cantidad de 3 ceros, estaríamos haciendo un por mil. Pasaría de estos 60 dólares a tener más de 60.000. Y aún el proyecto le acabarían quedando lo que vienen siendo 10 ceros por eliminar. Así que esto me parece una grandísima oportunidad. Y sobre todo viendo que a día de hoy tienen más de 1.000 holders. Estaremos al tanto de seguir viéndolo a ver cómo acaba evolucionando, cómo va creciendo y desde ya os lo digo. Es un proyecto que no tiene ningún tipo de fundamento. No van a seguir trabajando en absolutamente nada. Y si yo lo he comprado, por un lado es porque un seguidor lo ha estado, bueno, no recomendando, simplemente puso, oye, salió hace poco, como lo veis. Y lo que me llamó la atención de todo esto es que si os vais al gráfico entero, la criptomoneda acabó cayendo un 98%. Seguramente harían alguna especie de rug pull, se irían los propios teos con el dinero. Pasaría cualquier tipo de historia. Pero esto lo que da pie ahora es que básicamente el token está más descentralizado. No tenemos a esa gente importante desde un comienzo. Y lo que puede llegar a ocurrir es que en cualquier momento la cripto puede acabar pumpeando. Ya nada que recuperemos, la situación que teníamos en aquel momento, ya nos estaríamos llevando un beneficio muy interesante. Ya que la cripto, como vemos, en este caso tenía 10 ceros. Eso significaría llegar a eliminar dos de los ceros que tenemos en este mismo momento. En este caso, pues sería, pues lógicamente, llevarnos una grandísima cantidad. Y creo que se podría llegar a lograr. Pensad que esto fue a finales de julio. No ha llegado a pasar casi nada de días. Así que en cualquier momento podemos tener un fuerte recuperación de precio. Al igual que pasó con Shiba Inu. En donde llegó a perder el 99% de todo su valor durante dos o tres meses. Y luego acabó repuntando para hacer el cripto proyecto que es a día de hoy. Así que chicos, esta ha sido mi última inversión. Es una inversión pequeñita de dinero. Pero va con la esperanza de que en algún momento esto pueda llegar a tener un repunte bastante interesante. Y que realmente nos acabe cambiando la vida. Como estáis viendo, a día de hoy lo tenemos pues en diferentes exchanges. No en Radium, Júpiter, XT, Júpiter, bueno en fin, en diferentes sitios. Pero lo importante es que lo tenemos dentro de MEX Global. Esto es realmente algo interesante. Y es lo que puede llegar a hacer que muchísimas más personas lo lleguen a conocer. Mi idea es que en el momento de que ya sabéis que cada cierto tiempo va sucediendo cualquier tipo de acontecimiento dentro del mundo. Y se da de que los Simpsons lo han estado haciendo una predicción acerca de ello. Ya lo enseñaron en algún capítulo y demás. Que en ese momento la criptomoneda pueda llegar a viralizarse. Y pueda llegar a tener algún tipo de pumpeo. Y poder llegar a aprovechar todo ese FOMO el cual va a hacer que la cripto acabe subiendo. Para acabar vendiendo lo que viene siendo mi propia inversión. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo. El cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado. Y recordad que aquí en el canal de ZTrading, todos y cada uno de los días, vamos a estar subiendo nuevo contenido. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y nos vemos mañana.